Música Una serie de cuestionamientos al actuar del Tribunal Constitucional inspiran 10 mociones de diputados del actual periodo y de ex parlamentarios de todos los sectores que fueron refundidas en un proyecto que fue aprobado en general por la Comisión de Constitución. Siete votos a favor de la oposición, dos en contra y cuatro abstenciones del oficialismo que prefiere esperar la iniciativa que anunció el Ejecutivo pero de la cual aún no hay novedades. La diputada de ARN Camila Flores considera que los tópicos que aborda cada una de las mociones entre sí son contradictorios. Y la verdad es que son todos muy distintos, unos se contraponen con otros de hecho y yo tengo en algunos coincidencia con algunos términos que por ejemplo respecto al número de los integrantes del Tribunal Constitucional. A mí me parece que es una muy buena idea que sea un número impar y no que sea un número par para efectivamente evitar esta suerte de empate que muchas veces se genera en la toma de decisiones. Pero la verdad es que para mí lo más importante es que el Ejecutivo, es decir el Gobierno, envíe el proyecto. Para el diputado PS, Leonardo Soto se debe avanzar con el proyecto porque corrige problemas del Tribunal Constitucional que permanentemente se enfrenta al Poder Legislativo por modificar leyes importantes como la del CERNAC o la de aborto en tres causales y también con el Poder Judicial porque las personas en juicio acuden a él presentan recursos paralizando por años los procesos judiciales. El parlamentario lamentó la decisión del oficialismo de no respaldar la iniciativa. Por otra parte, Leonardo Soto explicó los objetivos de una de las mociones de la cual es autor referida al control preventivo de las leyes que ejerce el TC. Que ellos hayan votado en contra de la idea de legislar, es decir, de revisar el Tribunal Constitucional es algo que nos produce mucha decepción y desconfianza acerca de los reales propósitos y finalidades que tiene el oficialismo y el Gobierno en esta materia. Está una modificación del control preventivo que hacen de las leyes. Ellos, al revisar las leyes que aprobamos en el Congreso, se exceden en sus competencias y en sus atribuciones y se extienden a normas que hoy día no están sometidas al control de constitucionalidad. Pero como no tienen a nadie que revise lo que ellos hacen, simplemente hacen un uso abusivo de sus facultades que nosotros no podemos incluso de ninguna manera controlar o limitar. Eso tiene que ser corregido. Otros puntos que aborda dicha moción son disminuir de 10 a 9 los integrantes del Tribunal Constitucional y subir el quórum de funcionamiento del organismo cuando aborden leyes que fueron aprobadas también con alto quórum en el Congreso, para que no por un simple empate y el voto del presidente del TC se puedan anular. Mientras las otras mociones abordan temas como incorporar a los integrantes del TC entre las personas que pueden ser sujetos de acusación constitucional, que exista paridad de género en su conformación y la modificación a las competencias y responsabilidad de los ministros que lo componen. ¡Gracias!